Eh, mod de la base del templo o templo base, no sé. Aquí hay una serie de mejoras que no me apetece explicar, así que vamos a darle caña. Empecemos con un ovin, un ovin sencillo. Mira, por ejemplo, la primera base podría estar bien aquí, con el tiratachuelas, porque sí, porque me gusta. A ver, ahí, ahí mismo. Y después tengo que ir a farmear. Este mapa está bien, eh. Es bastante original, creo. Es del Bates 1. Creo que no me acuerdo del nombre del mapa, pero es un campo de fútbol, evidentemente. Prefiero poner otro y farmear otros 2-2-0. En la ronda 24 era... A ver, ¿cuál era? Sí, 24, el primer camuflado. Y no sé qué más. El metálico, la 28. Y a ver si consigo esto antes de la 24. Sí, sí que lo tengo justo. Nice. Me gustaría tener tres bases templo para estrenar los tres tiers que tiene. Y también poner diferentes tipos de torre. Uno de primario, otro mágico y tal. Que creo que tiene un efecto diferente con cada tipo de mono. Iré a este primer templo y iré al de arriba. ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Increase the chosen... Bueno, attack speed. Ojo, reduce el precio. A ver por cuánto. Poquito, ¿no? Un poquito. Pero está bien igualmente. ¿Este qué es? The chosen does forth... Bueno, no sé qué es, pero... Hace extra daño a los moabs. Uy, aquí se me ha colado. Proyecta el caos explosion on first contact with blooms. O sea que cada toque de él tira tachuelas. Cada tachuela. Hará una explosión o algo, ¿no? Y no sé qué más hacer. Me pillo el jungle drums. Ya porque sí. Y no sé. El solar erupción me gustaría probarlo, al menos. Quiero saber qué hace. Vale, creo que ya tengo para esto. A ver qué hace el solar erupción. Vale, vale. Ya sé lo que hace. No sé, creo que es un... Es un básico, un tiro del super mono de arriba, creo. A ver, no sé cuánto daño hará cada tira tachuela. No, tachuela. Pero parece ser mucho. Porque si hace el mismo daño que, no sé, el templo. Y tiene como nueve o no sé cuántas tiras. Creo que hará bastante daño, ¿no? Vale. Sí, es facilito, es facilito. La última, ¿cuánto costaba? 97k. Creo que se han pasado un poco ahí, ¿no? Me pilló un alquimista para solo ponérselo al tirar tachuelas. Y yo qué sé. Creo que voy a llegar ya al de tag zone. La habilidad del templo. Bueno, ya lo veréis. Ya lo veréis ahora mismo. Bueno, cuando pueda. A ver, el del medio. Puede ver camuflados. Así que la he cagado ya de primeras comprándole la mejor a esta. A ver, puede ver camuflados. Ok. Puede traspasar muros. Ok. Puede ya explotar cualquier tipo de globo. Nice. Y la habilidad es que se convierte en el avatar del sol durante 30 segundos. Creo que he visto. Ok. Vamos a probarlo, ¿no? Algunos globos más grandes, por favor. Vale, estos. Vale, se convierte en un templo y también puede disparar. El rango es prácticamente todo el mapa. Así que está bastante chulo. Voy a poner un tech pot para el templo. Ya que no me apetece a mí darle. Y creo que iré al de arriba porque me da daño. Vale, ya tengo bastante para esto. A ver si puedo, ¿vale? Arque mago. Buen combo que hace. Bastante buen combo. Yo qué sé. Voy a proseguir con mi farmeación. Mira, ya tengo el perma. Quiero tener a este tiratachuelas a tope de power, ¿eh? Bueno, voy a hacer la gracia. Y voy a poner la base del templo con soporte. A ver, el buffo del templo lo tiene. El rango... Creo que es mundial el rango. Porque le llega hasta aquí al final. Ok. Yo qué sé. Voy a seguir. Y el máximo que es active todos los poderes, ¿no? Es como los sacrificios del templo, creo. Tiene el buffo del templo normal. Supongo que cuando tenga el máximo tendrá el del Trusangat. Y me falta este. Y, bueno, este también. Voy a pillarme esto primero. Quiero saber qué hace la habilidad. Que supongo que será un templo... Bueno, un Trusangat. Sí, ¿no? Bueno. No se ve. La cabeza sigue siendo igual que el templo. Pero el icono de aquí ha cambiado. Así que supongo que... Ha cambiado la habilidad también. Tengo ya todo, ¿no? Sí, tengo el buffo y yo... Sí, ya está. Completamente tengo todo. No sé. Ahora solo queda probar más cosas. More things. Y este cañón... Bueno, esta base del templo... Supongo que iré al de abajo. No puedo tener la cosa. Bueno, no importa. A ver, ¿puedo vender este Tier 5? Y para probar y ver qué hace. A ver qué hace. Es que no lo veo. No sé qué hace, sinceramente. Hay demasiado lío. Voy a vender un par de cosillas. A ver, creo que tira las cuchillas del Boomerang. Creo. Creo que tira esas cuchillas, ¿eh? Buah. Hay tanto caos que no se ve el efecto, ¿eh? No sé. No me gusta. No me gusta esto. Voy a cambiar a... Voy a poner lo mismo. Pero cambiaré a un Boomerang. Ya que tira las cosas del Boomerang. Porque no pongo este. ¿Lo veis? Tira cosas del Boomerang. Aquí este tiratachuelas es God. Le falta solo el Ultra Boost. Solo le falta el Ultra Boost. Este lado está súper cubierto por esto. Esta cosa. ¿Qué es esto? Este tiratachuelas es God. Dios mío. Esto está rotísimo, ¿eh? Bueno, no tanto. Porque no veo que baje tanto, ¿eh? Creo que necesito un poco de... Cosa extra. Debilitaciones y tal. Creo que si cambio esto, se cambia la cosa. Sí, se cambia. Pero parece ser que no ataca, ¿no? Creo que está bugueado esto. No atacan las cosas que convierte. Vaya F. Creo que lo único que funciona es el primario y el soporte. Porque los otros no hacen nada. Vale, el que más me ha gustado es el de aquí, ¿eh? El tiratachuelas mamadísimo. Este lado está ultra cubierto. A ver, el efecto de explosión de este lado funciona. Pero es que lo único que no funciona es el avatar. Los avatares no sirven para nada. Tengo una idea. Y si pongo un templo en un templo, ¿eso funciona? Un templo en un templo. No. Creo que se lo chupa. Pero, ¿queréis que cambie? ¿O queréis ver la destrucción masiva que hace este tiratachuelas? Es que míralo. Mira lo que hace. No sé qué más debería poner. Un gluganer para debilitar aún más. Ay, ay, hay mucho DDT. Mucho DDT. No me gustan los DDTs. Mucho caos también. Se verá 4K esto. Ok. Cuando se pase esta ronda y vengan de este lado, voy a cambiar a druidas. Uf, no sé si podré pasarme esta ronda. Por si acaso, aún no me lo mejoro. Solo por si acaso. Y creo que solo me hace falta poner el tier 5 ahí en el templo, en la base. Y creo que ya debería estar. A ver, a ver. Se me olvidaba una cosa. Esto se me olvidaba. Para darle el bufillo del sol. Este, trusangad. Creo que así. Así que sí que estaría roto. Esto es lo máximo que se puede, eh. Ok, ok. Este lugar es un caos. Y es que aquí... Bueno. De mientras voy a quitar un poco de cosa. Para que no me vaya tan lagueado. Buah, es que creo que no puedo, eh. Si quito ahora mismo el tiratachuelas, pierdo. Seguro. No sé si el druida podrá hacer tanto... Tanta cosa. O me la juego. ¿Queréis que me la juegue y ponga un druida? Uh, uh, cuidado, cuidado. Estos bats. Este bat. Cuidado. A ver, ahora es el momento. Si no lo hago ahora, no creo que lo haga nunca. O vale, parece ser que no lo voy a hacer nunca. Vale, yo creo que es imposible que lo haga, eh. A menos que... Ok. Vale. Va a quitar el bot, este. Y cuando lo tenga... Se lo he puesto al druida. No, se lo he puesto al templo, mierda. Aquí estoy jodido, ¿no? O estoy bien. Ok. Vale. Pues ahora mismo el druida debería pasarse la 150 más rápido que el de las tachuelas, ¿no? Va a quitar cosas innecesarias. Es que no puedo darle mucha cosa más, ¿no? Uy, esto debería moverlo. Mira lo que tiene, eh. Tiene muchas cosas. No sé qué más ponerle, eh. Creo que ya no se puede más. Estoy ya en lo máximo, máximo. Puse el sniper al final, ¿no? O es que no me acuerdo. No. Al final no puse el sniper. Ahora sí. Ahora sí, gente. Esto está rotísimo. ¿Qué más debería hacer? Es que ya no queda nada más que hacer. Creo que... Bueno, aún no estoy en la 149. Esta sí que es larga. A ver si en la... Bueno, ya estoy en la 150. Creo que debería ser ya la última. Sí, es la última. Es la última, 100%. Lo he puesto así. No se viene nada aquí super tocho, ¿no? No, no se viene ningún bad mega tocho. Creo que es un GG. Oh, sí, mira, viene un bad. Está bien, está bien. A ver... Y creo que ya es un GG. Vale, pues. GG, gente. GG. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.